Jueves 2 de julio del año 2015 y estamos enfocando hacia el oeste de Villa Carlos Paz en lo que se denomina Estancia Garayzabal donde hay un emprendimiento privado y en este lugar, de acuerdo a la información que contamos desde otras ONGs se hallarían aleros y morteros también de los pueblos originarios tal cual lo hemos observado en la zona que vamos a enfocar aledaña al río San Antonio esta sería la zona donde hemos observado aleros, morteros y conanas a la orilla del río San Antonio si volvemos nuevamente al sitio que estábamos indicando al comienzo esa sería la zona donde posiblemente todavía exista y hablamos en potencial una laguna y acá vemos dos salidas de agua que van hacia el río San Antonio una pena que las autoridades no traten de resguardar estos patrimonios que hacen a la historia de este territorio y de los pueblos originarios este video fue realizado por la Fundación Educación Ambiente y Trabajo a los dos días del mes de julio del año 2015 y también los que se encuentran sin importan en el río San Antonio